¡Suscríbete al canal! 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 Este lo quiero traer Lo odio porque no lo ves Aquí, ahí está Lo podía haber llevado aquí Idiota Bueno, da igual, da igual Va, 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 va Esto está ganado Para nada, ¿no? Porque aún puedo hacer muchas mancadas Antes de ganar esto Puedo hacer muchas mancadas Os lo digo en serio Nada, y ahora grabaré la partida multiplayer Que tengo muchas ganas La verdad es que En el multiplayer no me está yendo nada mal Y realmente me está gustando bastante Pero a veces soy un poco manco Esto... Lo voy a traer aquí Por si había algo aquí Yo creo que lo está viendo todo Espero que no haya sorpresa Pues lo voy a traer aquí Se puede estar aquí Vale Este... Lo voy a poner aquí Lo voy a poner en guardia El de pesada Bueno, sí, sí, sí Hasta aquí corriendo, hombre ¡Hombre! Vale Y esta, ¿dónde lo puedo poner? Esta la puedo poner aquí Ahí estamos Como tiene lo de correr Disparar Después me moveré Vale Y el francotirador Lo debo de poner aquí Claro está Y que se resguarde Por si acaso aparece algo Y que... La defensa Recuerda, si sirve para aumentar la defensa ¿Qué ha sido ese sonido? Bueno, pues igualmente voy a entrar aquí O sea, es que... Hostiles avistados ¡Venga! ¿Esto podía estar más cerca? ¿Quiere disparo? Sí, 70% Dispararle Vale Todo muerto Comandante La operación ha sido un éxito ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Hombre! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Va! 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 ¡Venga! Nos ha salido en la... ¡E cara! En la... ¡Pí cara! Me he dicho, ya verás Porque ahí... Bueno, tenía mucha gente rodeando esa posición Yo creo que hubiese podido matar fácilmente Pero nunca se sabe Nunca se sabe Nunca se sabe Desde luego estoy impresionado con los resultados obtenidos hasta ahora Sobre todo teniendo en cuenta las condiciones Bolsillos amplios Comandante de espollo Vale, continuar Control de misión Vamos a hacer buscar actividad Bueno, una investigación Disponible el láser de dispersión Y... El fusil está montado ¡Ah! ¡Perfecto! Vale, entonces solamente me faltaría el láser pesado por investigar Vale, control de misión Pues nada, me esperaré aquí Comandante, estamos detectando un nuevo contacto mucho más grande que ninguno de los que hemos encontrado anteriormente Recomiendo enviar a nuestros cazas mejor equipados si pretendemos encarar a esa nave Vale, vamos a empezar a destruir eso Pedazo nave, ¿no? Interceptando nave Bueno, creo que esta nave no lo he portado de arriba Vale, se ha ido Voy a enviar otro interceptor Cuervo, confiamos en ti Mátalo, mátalo, mátalo Contacto perdido ¿En serio? Es la primera vez que me pasa eso Pues nada, se ha perdido Por cierto, ahora voy a mirar otra cosa Vale, láser pesado y cañón láser ¡Perfecto! El láser pesado me va a ir muy bien Y el cañón láser es para las naves Y... Vamos a empezar a hacer las autopsias Ah, vale, he capturado a uno vivo que ya había capturado Bien Debía de mirar a ver para qué se... Aunque seguro que le parecerá obvio Hemos designado flotador a este espécimen El equipo de investigación prosigue sus esfuerzos Por determinar cómo evitaron los alienígenas Que el tejido orgánico rechazara los componentes mecánicos Pues estos parecen funcionar en perfecta armonía con los demás Bueno, tres días Vamos a hacer control de misión Buscar actividad Bien Eh... Nueva investigación Vale, matriz de defensa Perfecto ¡Hombre Delgado! Inicia el proyecto Por el momento, el alienígena alto ha recibido el nombre no oficial de hombre delgado Las pruebas iniciales han revelado un esfuerzo concienzudo por parte de los alienígenas Para modificar la estructura genética de este espécimen de manera que parezca humano No obstante, al inspeccionarlo atentamente Da la impresión de que han tenido problemas para camuflar los ojos que muestran un aspecto reptil Nos llega una transmisión segura de parte del consejo, comandante Bueno Diversos testigos se afirman haber visto un movimiento de alienígenas en un vecindario de una gran ciudad de Reino Unido De momento no estamos seguros de lo que pretenden Pero debemos tratar toda incursión como una grave amenaza Jefe central le proporcionará más detalles cuando sus tropas estén sobre el terreno Iniciar misión, como no Confiamos en que sabrá tratar este asunto con discreción Sí, iré con estos Llevo más de 10 minutos También voy a subir el multiplayer Como estáis viendo, ahora cada día os voy a subir Bueno, cada día que toque chikom, o sea, cada miércoles Entonces, hacer otra misión no Pero vamos a revisar unas cosillas Vale, este es activar la bomba Uff Bueno, puedo llevar alguno que otro así sencillito Bueno, lanzar satélite Tenemos satélite aquí Ay, que puedo lanzar 3 Cuidado, 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 cuidado Bueno, esto no lo había pensado ¿Cuándo es el informe del consejo? Vale, esperaremos un poco Vale, es que os comento Cuando lance el satélite va al Reino Unido O sea, que el Reino Unido bajará Bueno, ya tiene satélite, o sea que nada Entonces, el satélite es donde lo voy a enviar Canadá me da 100 Argentina 70 Brasil 80 Francia 80 100 Y 60 Vale, pues entonces sería Japón y Canadá Y después Argentina 70 Bueno, Brasil O Francia Podría ir a hacer Francia Porque ya tengo uno en Europa Vale, y voy a intentar hacerlo En los que tengan más Más pánico Entonces, quedará Dos en Canadá Hay uno en Canadá Otro en Japón Y otro en Francia Entonces, voy a tener que comprar Dos naves Para aquí, para América Norteamérica Y otras dos para Asia Que va a ser ya Otro coste añadido El cual nos Va A perjudicar También cuando enviamos Las naves Vamos a tener que Claro, ahora no tanto Pero esto nos va a ayudar mucho Dos satélites nos dan Científicos Aquí Uno pues nos da Un científico Y un ingeniero Claro, entonces Si enviase dos aquí Vale, por ejemplo Canadá y Estados Unidos Pues no sería bien Y aquí Un científico Y con dos Dos científicos Y dos ingenieros Y ya nos dan La bonificación De saber hacer Bueno Y también hay que hacer Saber hacer Me parece que Las investigaciones gratis Se hacen automáticamente Las Si las optoses Y todo esto Me parece que se Hace gratis Me parece Aquí era Combate del futuro Si las reparaciones Y todo eso Más baratas Y aquí Conocimiento experto Las investigaciones Se hacen más rápido Me parece Bueno, la verdad es que Nos dan muchos científicos Y en África Nos dan A por todas Ah, bueno Que ya no tengo La bonificación Que es donde Tengo la base Bueno Eso también hay que Tenerlo mucho Muy en cuenta Aparte del dinero Yo ahora mismo Me estoy Sentando en el dinero Pero cuando haga La partida en serio Tendría que hacerlo Aunque no creo Que la haga en serio Básicamente En clásico o no Porque va a salir La expansión Y voy a empezar Con la expansión Y empezaré En nivel normal Y después Salé el clásico En la nueva expansión Vale Esa es la intención Estoy grabando así A machacamartillo Porque tengo muchas ganas De jugar la expansión Y le queda un mes Para salir A que si Enseguida que salga Me la compraré Y intentaré subirla O si no Pues cuando pueda Porque quiero terminar Por lo menos Esta serie En nivel normal Y cuando la termine Pues subiré En la expansión Cuando termine De grabarla Que cuidado Que vosotros vais a ver Que voy a subir Las dos a la vez ¿Vale? ¿Por qué voy a subir Las dos a la vez? Porque esta ya La tendré grabada Estoy grabando Y dejándola ahí guardado Y después la subiré ¿De acuerdo? Pues nada Voy a dejar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y como siempre Si Gaming to be free Jugamos para ser libres Dale a like Si os ha gustado Compartidlo con toda la gente Añadidlo a favoritos Y como no Cualquier pregunta Consejo Recomendación Crítica Es bien recibida Nos vemos en el siguiente episodio Desactivando la bomba Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!